Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando, ya estamos a mitad de semana y pues en realidad creo que estos días se nos han ido mucho muy rápido, la verdad las actividades que he mandado hasta el momento considero que no están tan complicadas, sin embargo es importante mencionar que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia me la pueden realizar con toda confianza y yo con mucho gusto pues a la brevedad posible les atiendo precisamente para poderles apoyar y pues disipar esa duda, recuerden que ya no tenemos sesiones de Zoom hasta el día viernes, ya tuvimos lo que fue ayer y antier, los cuales me dio mucho gusto estar saludando a alguno de sus compañeros y pues la verdad me agradaría bastante que piensen conectarse el día viernes, recuerden que para mí es importante que mínimo una vez a la semana se conecten para que estén interactuando conmigo, para tener un poquito de comunicación y sobre todo para darles pues la retroalimentación de las clases que hemos estado realizando. Es importante que no perdamos pues el canal de comunicación para cualquier cuestión de índole personal o educativa y precisamente para que este pues no se pierda este hilo porque así como les comentaba, como iniciamos en esto de la pandemia posiblemente vamos a terminar, entonces es mucho muy importante para mí pues seguir manteniendo ese contacto con cada uno de ustedes. El día de hoy la actividad que vamos a realizar es la de la página 97, el título es Pienso e Imagino y en realidad no es una actividad muy larga, sinceramente es algo muy sencillo, muy tranquilo y pues es con relación a lo que nosotros estuvimos leyendo en la lectura inicial del nivel acerca de lo que fue el abanico de Hans Howe, se acuerdan, sobre el juez que pudo darle solución al problema de dos personas que fueron a exponerles la problemática y que al decir verdad pues el problema se veía un poco complejo. Esta persona gracias a su pues a su razonamiento y a su experiencia pudo lograr resolver favorablemente el problema para ambas partes y también generó que se hiciera como que algo, una costumbre de ahí en adelante en esta cuestión de los abanicos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esto y vamos a mencionar un poquito más sobre para que ustedes puedan tener una idea clara y precisa de lo que les estoy hablando. Dice, Pienso e Imagino. El texto menciona que Su Dong Po hizo una hábil sentencia. En una hoja limpia argumenta por qué se califica de esa manera. Bueno, ya nosotros pues básicamente pues estamos hablando precisamente de cómo verdad este personaje logró hacer que, bueno, principalmente el problema de cuestión era que eran dos personas el cual uno le había prestado sus ahorros al otro para que pudiera emprender un negocio y este cuando requiriera el dinero pues el otro tendría que devolvérselo. Llegó el momento en el que lo quería para su boda, pero la otra parte no podía dárselo porque no contaba con el efectivo y ya que el negocio pues no estaba rindiendo frutos ya que la temporada no se prestaba precisamente para que la gente le comprara los abanicos porque pues él vendía abanicos y era para que hiciera mucho calor y en esa temporada todavía no hacía calor, aunque pues ya era temporada adecuada. Lo que hizo este personaje pues fue básicamente los abanicos como eran blancos, empezó él a pintarles lo que fue pequeños espacios en las fisuras que tenían los abanicos porque tenían mojo debido a que estaban guardados y otras pues cuestiones ahí estéticas. Él hizo lo que fueron dibujos, adornos, entornos, ambientes y aparte porque él era alguien mucho muy importante para dar una personalidad, le dio 10 a cada uno, 20 eran el total y pues la suma se supone que de lo que ellos iban a recaudar de sus abanicos les iba a servir a ambos, a uno para pagarle o para que él pudiera tener el dinero que había prestado y el otro para poder seguir emprendiendo su negocio y pues la verdad fue una solución ingeniosa, muy práctica, muy buena y tuvo muy buenos resultados. Gracias a esta idea, pues ahora sí que se volvió una tradición, verdad, que los abanicos que comúnmente pues ocupan en ese país ahora sean de esta forma, con diseños y con dibujos, ¿sale? La actividad número dos dice así, la actividad número uno ya no la van a hacer porque básicamente pues es lo que estamos comentando, platicando ahorita, ¿ok? La actividad número dos dice, ¿cómo te imaginas los abanicos de Hans Howe? Decora el siguiente abanico con recortes de revista y escribe una breve narración que lo describa. Aquí tienen ustedes este abanico, ¿ok? Si no tienen revista, puede ser con algún dibujo, o sea, le pueden hacer ustedes un dibujo ahí, un paisaje, lo que ustedes quieran, ¿sale? No quiero que se limiten únicamente a ponerle recortes. Si tienen las revistas, adelante, pueden hacerlo. Es bajo la creatividad de cada uno de ustedes para poderle dar su sello y su, pues ahora sí que su identidad, ¿no? Una vez que ya hayan hecho esto de lo que es el pegarles imágenes o detallitos por ahí al abanico, en caso de que lo dibujan en algún paisaje, tiene que estar coloreado muy bien el paisaje. O sea, ese abanico tiene que quedar hermoso, tiene que verse bonito, ¿sale? No ante mis ojos, sino ante los ojos de ustedes, que ustedes lo vean bonito, que les guste, que les agrade, que cada uno de ustedes puede explotar su imaginación y su creatividad para poder plasmar lo que quieran ahí. O bien pueden pegarle los recortes de revistas que ustedes consideren pertinentes. También es válido. Una vez que ya hayan realizado esto, van a poner, van a poner en la parte de abajo la descripción que va a decir, bueno, quiero que me expliques por qué, el porqué de la selección de esas imágenes. ¿Qué es lo que tú quisiste darle a entender a los demás con este proyecto o con este boceto de abanico? Si tú vas a hacer un paisaje o haces un paisaje, me vas a poner el porqué elegiste ese paisaje. Si me explico, tú nos vas a explicar precisamente el porqué de ese diseño. ¿Por qué lo dibujaste así? ¿Por qué lo coloreaste así? ¿Por qué pegaste precisamente esas imágenes que representan cuál es el punto de este abanico? Y pues con eso estaríamos terminando la actividad. Vuelvo a repetir, no es ninguna actividad mucho, muy difícil. Vuelvo a darles la opción, en caso de que no tengan revistas, pueden dibujarlo. No todos en los del dibujo, bueno, podemos imprimir, si está impresora, podemos imprimir imágenes y pegarlas. O sea, la idea es que lo hagan todo bonito, o sea, todo el contorno que quede totalmente tapizado de figuras, de imágenes, de dibujos, de colores, todo, que nada quede en blanco. Todo, todo debe de quedar tapizado de igual manera. Lo que son aquí los palitos lo pueden pintar de café, de color carne, de rosita, del color que ustedes quieran, ¿sale? Y pues con esto estaremos terminando la actividad del día de hoy. Recuerden, este tipo de actividades también es para que ustedes exploten su creatividad y yo creo que también nos ayuda a salir de la zona de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces vamos a tratar de realizar muy buenos trabajos y obviamente trabajos de calidad, ¿sale? Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengas una excelente tarde. Recuerda que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, con toda confianza me puedes mandar un mensajito y yo voy a estar al pendiente para poderte apoyar, ¿sale? Que tengas bonita tarde, cuídate mucho. Adiós.